Saludos y caballeros, en la resurrección Hoy estamos en la resurrección ya, sí señor Hoy nos encontramos esta noche En Durazno Tazquillo y David Bienvenidos hoy Hoy estamos en la segunda parte de la resurrección Con toda una gente hermosa que hoy nos acompaña Hoy nos acompaña las cómaras oficiales De Puyo Civil Hoy están con nosotros producciones en antes Todo su cuerpo técnico de hoy nos acusar Vamos en la mañana y los compañeros ya sean hoy Vamos en la acción Amén Vamos, 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 vamos Solito, todo Este es el destructor Bueno mis amigos en esta ocasión queremos bueno pues darle fuerza a la música Queremos bueno si en esta ocasión poquito a poquito ustedes empiezan a bailar Ya que bueno pues vemos que de este lado les gusta bastante, bastante Bueno pues la música pasa bateadita, ¿verdad? Queremos ir complaciéndonos poquito a poquito sobre la marcha Queremos bueno Trabajando algo de música para todos ustedes Todos aquellos que bueno pues bien nos acompañan Queremos agradecerle nuevamente la invitación a toda la comitiva organizadora Queremos dedicarle un buen especial para toda la gente hermosa que nos acompaña Para toda la gente conocer ahora ¡Venga música! 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 Vamos a bañar, esponja, bien, bien, esponja, bien, ponla, sabor, sabe, río, vamos a bañar, esponja. Ya llegó la campana, ya llegó la campana, ya llegó la campana, ya llegó la campana, como se llama, como dice, que tiene la campana, vamos a bañar, así, como dice, como dice, anda buscando que eso la veo. Ya llegó la campana, 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 ya ¡Esponsa! ¡Dale! ¡Esponsa! ¡Suena esta manera! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, samarria! ¡Volvela! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Oye, que samarra! ¡Escucha! ¡Así le ponemos! ¡Corremos! ¡Dale! ¡Esa noche! ¡Aquí bailamos! ¡Aquí nos vamos bien! ¡Dale! ¡Volvela! ¡Volvela! ¡Vamos a poder de rico! ¡Dale! ¡Volvela! ¡Ya se toma esa noche! ¡Aconiza! ¡Sale! ¡Sale! ¡No se toma! ¡Oye, que samarria! ¡Escúchala! ¡Todos los niños! ¡Cállense, pelos! ¡Ya llegaron esa noche, mira! ¡Dale, que samarria! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Volvela! 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 ¿Cómo dicen? ¡Volvela! ¡Por favor! ¡Volvela! 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 ¡Escúchala! Ya llegó la campanita, ya llegó la campanita, ya llegó la campanita Bueno pues sabemos nosotros, en esta ocasión estamos comenzando Estamos iniciando de esta manera para todos aquellos Y bueno pues hoy están solizando sus temas Esperemos poquito a poquito ir complaciendo Y ahora sí, a gozar con el nuevo ritmo de los auténticos Podemos enviarnos algo especial A toda la gente linda que bueno pues hoy está con nosotros y acompañándonos Gracias, de verdad que es un curso enorme Hoy están trabajando para todos ustedes Toda esa gente linda que bueno, muy bonito, muy bonito Hoy se está dando así de que en este lugar Hoy estamos siguiendo adelante ya Así, a gozar con el nuevo ritmo de los auténticos ¿En dónde son las gente que portan el sombrero? Mira Vuelta Vuelta Y sale A gozar con el nuevo ritmo de los auténticos Vale Para todos los fans ¿En qué sabor? ¡En qué sabor! Bueno pues por acá en este lado nos critican a todos aquellos A todos aquellos que hayan mostrado su tarjetita Su ratito para lo que es el poco Bueno pues para el que es una botella Acá en este lado bueno pues los indigos Y bueno pues se lo llevan a cabo Lo que está arriba Así que bueno pues en esta noche Vamos a empiñarnos a todos ustedes Todos aquellos que hayan mostrado su tarjetita Vamos a empiñarnos aquí Se voy a ir preparando Voy a mi compadre vamos a bailar Voy a mi compadre vamos a bailar A los cuatro números vamos a ir a bailar A los cinco A los cinco numeritos A las cinco cantas vamos a sacar lo que es igual A las cinco cantas vamos a ir a bailar